Esta Blue Demon aquí en el estudio, a quien a mí en lo personal pues me da mucho gusto saludar, siempre, pero tenía rato que no nos veíamos, mucho rato que no nos veíamos. Así es, ¿cuántos eran? Desde el reality de Mira Quién Baila, la primera edición de Mira Quién Baila, ¿te acuerdas? Era la segunda, la segunda me tocó, si la primera estuvo, este, fue la segunda, fue en 2011. Sí, Badir Derbez la primera y Adamari quedó en la segunda. Pero ya pasaron muchos años, pero bien, ¿no? Muy activo, con muchas cosas. Así es, ahorita bendito a Dios, como te decía, creo que es tiempo de la cosecha de Blue Demon Jr., ya ahorita estamos, pues mira, tenemos aquí la imagen justa. ¿Cuántos años de carrera primero? 38, 38 cumpliditos, el 11 de julio, cumplimos 38 años, y bueno, tenemos aquí la portada del cómic, del cómic, y ahí los escritores y el dibujante... Oh, está padrísimo, Blue, quedó increíble. Quedó muy bonito, el dibujante es el actual dibujante de Batman, de Batman, entonces lo hizo muy a su estilo, quedó ahorita en blanco y negro, no sabemos si va a quedar la portada en blanco y negro o se le va a poner color, ahí está Dan Carrillo, Eugenio Villamar... Siendo el azul uno de estos principales colores, yo creo que sí, ¿no? Sí, y el rulo, pues es el que hace todas las ilustraciones, es el que está haciendo ahorita Batman, y ¿qué te puedo platicar? El cómic va a ser un cómic gratuito. ¿Cómo? Un cómic gratuito, así como lo oyes. Pues que no se trataba de cosechar. Sí, ahí te va, el cómic es el prólogo de la película, y queremos que todo México y todo Estados Unidos y todo el mundo sepa de qué va a tratar ese prólogo, porque viene la película The Demon para el 2024, el cómic en octubre, y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es la antesala a la película, es la manera de promocionar la película. Y a la serie, o sea, cómic, película, serie, y bueno, tenemos ahora sí que plataformas, va a haber plataformas para niños, va a haber plataformas para adultos. Oye, ¿y cómo se va a diferenciar la película de la serie? O sea, si yo veo, ¿qué va a salir primero, la película o la serie? Y si veo la película, ¿voy a poder ver la serie o ya vi todo viendo la película? Es totalmente distinta a la serie, es un live action, pero te voy a dar un spoiler, si te fijas en la portada del cómic, hay unos ojos. Detrás de... Y esos ojos son del hombre lobo. Ok. Entonces vamos a empezar a jugar con todos aquellos monstruos, todas aquellas rivalidades de antaño, para toda la gente que vio las películas de mi papá, ¿por qué no? Vamos a crear un universo alrededor de Blue Demon Jr., con heroínas, con ciudades, con villanos, y creo que, pues... ¿Esto en el cómic? Esto en el cómic. ¿Y la serie cómo se va a desarrollar? La serie ya es... yo creo que la serie va a tener una diferencia, es más amplia, porque en la serie sí podemos tocar mucho más cosas, son más capítulos, y una película, bueno, es un poquito más concentrado, pero se trata de dignificar y de también proyectar a los villanos que hicieron famosas las películas de los años sesentas. Ok, ok, ¿en la serie? No, en la película. ¿En la película? En la película. ¿Y la serie va a retratar la vida de tu padre? O sea, ¿la historia de Blue Demon? No, no. Ya lo que hizo mi papá, ya lo dejamos... Agua pasada ya no jaló molestos. Ya dejamos a un lado. O sea, es tu historia. La historia de Blue Demon Jr., ahora sí. ¿En la serie? Así es. ¿Y en la película también? También. También. Se llama, la película se llama The Demon. Ok. ¿A partir de cuándo empieza la serie? ¿A partir de qué tampa de tu vida? Bueno, empezamos justamente desde que Blue Demon Jr. toma la máscara, el por qué la toma, darle el significado de la máscara, porque es muy fácil decir, la máscara se la dio el profesor, no. Le buscamos un significado y lo tratamos de embonar con la cultura mexica. Ajá. Entonces, hay cosas muy, muy interesantes que queremos presentarle al mundo sobre la identidad del luchador enmascarado en México. No es lo mismo un luchador en cualquier parte del mundo que en México, en México tiene la magia, tiene ese dulzor, ese toque. Pues es un símbolo nacional. Así es. Tal cual. La serie, en la serie, en la serie apareces tú. Así es. Tú. En la serie y en la película. En la película también. Así es. En la película. Ya están hechas las dos. Salimos a grabar en 24, el 24 para estar listos a finales, principios del 25, finales del 24. La película. La película. La película. ¿Y la serie? La serie la estaremos grabando también en el 24 para también, terminando la película, salir con la serie. Y casi, casi vamos a estar grabando al día. Pues me imagino. Vamos a estar grabando al día. Vamos a estar grabando al día. Pero me lleva la atención que tanto la serie como la película salgan casi a la par. Vamos a tratar de que salgan a la par para que sea todo un conjunto. Y bueno, después de ahí, ¿qué te puedo decir? Yo ya tengo mi tiempo contado en la lucha libre. Me quedan para mí. Aunque pareciera que no, ¿no? Pareciera que no. Porque los luchadores no tienen edad. Exactamente. Aparentemente, pero el cuerpo sí te exige a veces. Me imagino. Te tumba o te dice, espérate. Pasa factura. Yo tengo dos años más como luchador profesional y bueno, ya estoy empezando a trabajar con la tercera generación. Entonces, después de todo esto, posiblemente vamos a hacer un reality para sacar a la tercera generación de Blue Demon. O sea, ¿a quién le vas a otorgar la máscara? Así es. ¿Y tú te la vas a quitar? No. Si no la pierdo, no. Si la pierdo en el transcurso. Mira, por ahí está mi hijo justamente. Ahí es la primera presentación justamente de él. Y qué te puedo decir. Si yo... Pero entonces, si ya está él, ¿por qué vas a buscar a otro en el reality? No, él va a estar dentro del reality. Perdóname, no entiendo. O sea, la tercera generación es tu hijo. Exacto. Y el reality, ¿para qué lo vas a hacer? Vamos a hacer el reality para ver cómo él se empieza a formar. O sea, es la presentación oficial de tu hijo. Exactamente. O sea, no estás buscando a alguien. No. O sea, ya es tu hijo. Exactamente. Es que se entendía que el reality era para buscar a alguien que heredara tu máscara. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo la va a heredar? ¿Cómo se va a preparar? ¿Cómo se le va a ir otorgando todo esto? Es como entregas la estafeta. En este caso no es la estafeta, es la máscara. Ya decía yo, yo decía, ¿y por qué? Pero tú vas a seguir con tu máscara. Yo, mientras no la pierda en alguna lucha, sí. ¿No hay manera de que te la quites de otra forma? De otra forma, no. ¿No era esto un buen pretexto, Blue Demo, para quitarte ya la máscara también al momento de heredarla? Podría ser, pero mi padre hizo lo mismo. Mi papá terminó su carrera. Él siguió, hacieron sus presentaciones, tranquilo, ya retirado. Puso su gimnasio y él nunca se quitó la máscara. ¿Nunca se quitó la máscara? De hecho, él se fue a la tumba con la máscara. Vaya. ¿Y es tu idea? Pues sí, esa es la disposición, así que de allá arriba, sí. Sí. ¿No estás cansado un poco de portar la máscara? No. No, porque mi primera piel se ha convertido esta máscara, justamente. El alter ego a lo mejor es el que está medio cansado de no recibir lo que debe recibir como persona. Pero creo que es algo que los nuevos jóvenes no tienen entendido. Que el portar una máscara es darle vida a un personaje fantástico, mágico y que no existe. Es una fama efímera. Mientras traes la máscara eres y cuando no eres la persona que lo ejemplificas y lo expresas en cuerpo. Pero tienes la posibilidad y la gran ventaja de llevar una vida tranquila. Yo puedo cruzarme entre la gente, el mercado, ir a hacer esto, lo otro, sin la máscara y nadie sabe quién soy. Entiendo. ¿Tu hijo siempre quiso heredar esta empresa, que es la empresa de Blue Demon? ¿Siempre? Pues mira, yo creo que nadie quiere heredar, ni yo en un momento pensé tenerlo. Eso fue decisión de mi padre. Ah, caray. Y él dijo, tú vas a ser, porque yo quería ser luchador, pero yo no quería ser Blue Demon. Uy, no, espérame tantito, porque esa es una gran historia. Y parece que se está repitiendo. Déjame ir a la pausa. ¿Te puedes quedar cinco minutos más conmigo? Claro que sí. Sí. Se queda conmigo Blue Demon.